Compañeras y compañeros de la Marcha Patriótica, reciban un saludo muy sincero y solidario desde Alternativa, la organización política en la que milito aquí en el País Vasco, en Euskal Herria. Yo me llamo Diana Urrea, soy colombiana, llevo 12 años viviendo aquí en Euskal Herria, actualmente soy representante de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, la coalición soberanista y de izquierdas, como ya conocerán. Y espero poder servir de nexo en las luchas vasca y colombiana por una paz con justicia social aquí y allá, así como por el avance de las fuerzas de izquierda tan necesaria allí como aquí también. Nos enfrentamos a los zarpasos de un sistema herido, en crisis pero poderoso, y solo podemos enfrentarlo y superarlo juntos y juntas, unidos en las luchas, con una fuerte voluntad internacionalista. Por eso, para nosotros y nosotras, Colombia y su futuro es parte de nuestra agenda, en mi caso especialmente. Estas cuestiones que he venido comentando, vocación internacionalista, superación del actual sistema, son algunas de las características que definen Alternativa, mi organización. Establecimos tres grandes apuestas como ejes de nuestra identidad. Una, la apuesta por un socialismo multidimensional, donde todas las luchas tienen igual importancia. Dos, la unidad en la diversidad, ya que la articulación de la alternativa al sistema es una necesidad acuciante, en la que las gentes de izquierda nos debemos unir. Tres, la revolución en la izquierda, ya que necesitamos aire fresco en nuestras culturas organizativas y en nuestras formas de entender la política, si realmente queremos llegar a ser una propuesta creíble e inclusiva. A partir de ahí, enfrentamos este momento de búsqueda de la paz, este momento de lucha contra la crisis, este momento para poder desarrollar como pueblo nuestras capacidades, desde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. En este sentido, nos sentimos muy cercanos y cercanas a ustedes y esperamos que el ilusionante proceso de paz colombiano dé como resultado una Colombia por fin libre de paramilitarismo, libre de violencia y sobre todo una Colombia justa, social y popular. Organizaciones como las de ustedes, la participación popular y social es fundamental para consolidar una paz duradera y real. Adelante compañeras y compañeros, la paz nos espera. Y la paz es de izquierdas en Euskal Herria, en Colombia y en el mundo entero. Es que ricasco. Gracias.